Ojalá que ames la vida No que la odies Por pelear con ella duramente Ojalá encuentres lo que dejas Insondable agujero Negro de tu alma Caminando solo te hundes sin remedio Tratas de descifrar Tu extraño destino Deslumbrado y perdido Me quemo en la luz 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 Estás enfadada Porque no te necesito Estás enfadada Porque no corro a por ti 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 Yo me he vuelto loco O me ha faltado muy poco Sin ti los días Son todos igual Por ti yo me he vuelto loco O me ha faltado muy poco Sin ti los días Son todos igual Son todos igual Son todos igual Por ti O me ha faltado muy poco O me ha faltado muy poco Por ti Yo me he vuelto loco